¡Ah! Caliente, caliente, eó ¡Caliente, caliente, oa! Hace tiempo que mi cuerpo anda loco Anda suelto y no lo puedo frenar ¡Ah! Y no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada A la almohada y con deseos de amar Ah, 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 y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Ah, 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 ah Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy Por eso viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy No sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Cuando tengas tristeza en el alma Cuando creas que todo acabó Abrirás sin querer la ventana Una mañana incundada de sol Y verás cómo pasa la banda Y verás a la banda pasar Sentirás que tus penas se acaban Porque la banda las hace olvidar Adiós, amigo Goodbye, my friend Chao, chao, amigo Arriveder, chao, vivence Adiós, amigo Goodbye, my friend Sí, que a la banda Y con la banda todo va bien Cuando escuches tocar a la banda Cuando escuches la banda tocar Deja todo y olvida tus penas Porque la banda las mata pasar Bailarás todo el tiempo del mundo Bailarás hasta no comer más Pero tú baila, dale, que dale Nadie ha muerto jamás por bailar Adiós, amigo Goodbye, my friend Chao, chao, amigo Arriveder, chao, vivence Adiós, amigo Goodbye, my friend Sí, que a la banda Y con la banda todo va bien Adiós, amigo Goodbye, my friend Chao, chao, amigo Arriveder, chao, vivence Adiós, amigo Goodbye, my friend Sí, que a la banda Y con la banda Todo va bien Adiós, amigo Goodbye, my friend Chao, chao, amigo Arriveder, chao, vivence Adiós, amigo Goodbye, my friend Sí, que a la banda Y con la banda Todo va bien Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo